El pasado 5 de enero el Municipal Pérez Celedón llegó a su aniversario número 30. Recordemos que el 5 de enero de 1992 debutó el Municipal de Pérez Celedón en la Primera División. Para el torneo de este año unieron fuerzas con la generaleña y formaron un solo equipo que es conocido hoy como los Guerreros del Sur. Y bien que lo fueron en la apertura 2017 cuando levantaron la Copa de Campeón Nacional, derrotando en la final al mismo Club Sport Herediano. El primer partido en la máxima categoría lo jugaron contra el Municipal Punta Arenas y terminó empatado uno por uno. Alberto Cajeta Solano fue el primer anotador generaleño en el fútbol nacional. La alineación inicial fue Elvis Hernández, Carlos Garro, Mauricio Sánchez, Lazo, Sandro Elizondo, Oscar Solís, Carlos Mora, Harold López, Miguel Davis, Roger Molina, Justin Campos, Alberto Solano. También jugaron Vianney Rojas y Frander Segura como director técnico Juan José Gámez. Esto según una publicación que realizó la página en Facebook que se denomina Los Numeritos Hablan.